Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de otro gran poeta de la Roma Eterna, Tibulo. Tibulo, Alvio Tibulo, su nombre completo, nació en el 54 a.C. y falleció en el 19 a.C. Por lo tanto, tenemos con 35 años su corta e intensa vida lírica y poética que pasó a la eternidad. Nacido en Gaby, ciudad del Lazio, procedía de una familia adinerada del orden ecuestre que había sufrido las confiscaciones del segundo triunvirato. Vamos a ver el segundo triunvirato, a ver si podemos decir algo de esto. No lo tengo aquí en pantalla. Figuró en el círculo de Marco Valerio Mesala Corvino, de quien era íntimo amigo y al que dedicó un famoso panegírico que se ha conservado. El segundo triunvirato fue una alianza por cinco años, realizada entre Marco Antonio, César Octaviano y Marco Emilio Lépido, tras el vacío de poder originado por el asesinato de Julio César, por el año 43 a.C. Como decimos, Alvio Tibulo era íntimo amigo de Marco Valerio Mesala, a quien dedicó un famoso panegírico que se ha conservado y combatió en la guerra civil junto a él en el bando de Augusto, su poesía es, sin embargo, pacifista y añora la paz y la sencillez de las viejas costumbres campesinas romanas que él vivió y se formó en medio de la naturaleza en su iniñez y juventud. Entre sus amigos estuvieron también otros poetas pertenecientes al círculo de mecenas, el gran protector y difusor de las artes que dio su nombre al mecenasgo, ¿verdad? Sus amigos fueron Horacio, el grande, Virgilio, el eterno Virgilio, Propercio y el joven Ovidio, los cuatro eternos poetas romanos. Al joven Ovidio dedicó a su muerte una sentida elegía. Vamos a ver un pequeño texto que es uno de los pocos vestigios, por desgracia, plagado de variantes textuales sobre la vida de Tibulo. Esta sucinta vida de Tibulo fue obra de un compilador medieval que tal vez pudo ojear algún capítulo, hoy perdido, del De Poetis de Suetonio, del gran historiador Suetonio. Vamos a ver este pequeño texto rescatado del medioevo. Dice así, Alvio Tibulo, caballero romano de Gavios, la ciudad italiana de Castiglione, conocido por su belleza y admirable por el cuidado de su aspecto, antes que a otros, prefirió al orador Corvino Mesala, de quien también fue compañero en la guerra de Aquitania y premiado con honores militares. Este, según el parecer de muchos, ocupa un lugar principal entre los elegíacos. Asimismo, sus epístolas amatorias, si bien breve, son en todo útiles. Vamos a avanzar en la obra de Tibulo. Hay varios códices antiguos que le atribuyen cuatro obras. Además, se han conservado dos libros de sus elegías en un manuscrito, el Corpus Tibullianum, que contiene además un tercer libro con poemas del círculo de Mesala, de la poetisa Sulpicia, sobrina de Mesala, y dos elegías atribuibles quizá a Tibulo. El primer libro consta de diez elegías que se dedica a Delia, una mujer casada de origen plebeyo, cuyo verdadero nombre métricamente equivalente era Plania. Esta sustitución de los nombres de los amores de los poetas por un nombre de la misma cantidad de sílabas era muy común en Roma para guardar la intimidad de la protagonista, ¿verdad? Vamos a ver justamente aquí en esta ilustración vemos a Tibulo en casa de Delia, Tibulo en casa de Delia, rodeado de amigos y seguidores. Este hermoso cuadro pertenece a Lawrence Alma Tadema, está hecho en 1866. Aquí tenemos esta pareja con todo lujo de detalles de los frescos en las paredes de las casas romanas que por suerte se pueden admirar en Pompeya. Les recomiendo a todos que vayáis a Pompeya, que visitéis la maravilla de Pompeya y Herculano, el puerto de Pompeya, que está muy próximo. Continuamos con Tibulo. Vamos a leer de una excelente traducción. La elegía 1, 10 de Tibulo y su tradición de Juan Luis Arcaz Pozo, profesor de Filología Latina de la Universidad Complutense de Madrid. Este paper que encontré, una belleza de trabajo. Vamos a leer el fragmento final de esta elegía de Tibulo, traducida por Juan Luis Arcaz Pozo, que dice así. La elegía 1, 10 de Tibulo ¿Quién fue el primero que forjó las horrendas espadas? ¡Qué atroz y en verdad de hierro fue aquel! Entonces nació el crimen para la raza de los hombres, entonces las luchas, entonces más corto se abrió el camino de la funesta muerte. ¿No será que en nada es culpable aquel desventurado y nosotros convertimos en desgracia propia lo que él nos entregó contra las crueles fieras? Todo es culpa del lujoso oro. No había guerras cuando presidía el banquete una copa de haya. No había fortalezas ni cercados y el jefe del rebaño, tranquilo, buscaba el sueño entre sus variopintas ovejas. Ojalá hubiera vivido en ese tiempo. No habría conocido las funestas armas de la tropa ni habría escuchado la tuba con el corazón intranquilo. A la guerra me llevan ahora y ya, quizás, algún enemigo porta las flechas que irán a clavarse en mi costado. Pero velad por mí, lares, patrios, vosotros me visteis crecer cuando, siendo un chiquillo, jugueteaba ante vuestros pies. No os dé vergüenza estar hechos de vieja madera. Así habitasteis los templetes de mi antiguo antepasado. Entonces tuvieron mejor fe cuando, con pobre ornamento, un dios de madera ocupaba una pequeña celdilla. Este quedaba honrado, bien, si alguien le había hecho una libación con uvas o le había dado una corona de espigas para su sagrada cabellera. Y cualquiera en persona le llevaba cumplida su promesa, pasteles y detrás acompañándolo su hija pequeña miel pura. Pero alejad de mí, oh, a lares, los dardos de bronce. Y, como víctima agreste, un cerdo de mi repleta piara, a éste lo seguiré con vestido puro y llevaré canastillas ceñidas con mirto, llevando yo mismo de mirto ceñida mi cabeza. Así os complazca que otro sea valeroso en las armas y derrote con la ayuda de Marte a los jefes enemigos, para que, mientras bebo, pueda el soldado contarme sus gestas y dibujarme sobre la mesa con vino su campamento. ¡Qué locura es traer a la negra muerte con guerras! Está cerca y viene ella a escondidas con callado paso. Abajo no hay mieses ni viñas cultivadas, sino el arrogante cerrero y el desagradable navegante del agua estigia. allí, con las mejillas llagadas y el cabello quemado, camina sin rumbo una pálida multitud junto a las negras aguas. ¡Cuánto más digno de alabanza es ese al que, rodeado de su familia, la indolente vejez lo sorprende en su pequeña casa! Él sigue a las ovejas, pero su hijo a los corderos, y la esposa le prepara cuando está cansado agua caliente. Sea yo así y pueda blanquear mi cabeza con canas y contar ya viejo los recuerdos de tiempos pasados. Entretanto, la paz cultive los campos, la blanca paz por vez primera puso bajo los curvos yugos a los bueyes que iban a arar. La paz hizo crecer las vides y escondió los mostos de la uva para que el ánfora del padre escanciara vino a su hijo. Con la paz relucen el asador, el asadón y la reja, mas las funestas armas del cruel soldado en las tinieblas las carcome el orín y el campesino a duras penas sobrio trae a casa desde el bosque a su mujer y a su hijo en un carro. Pero entonces se encienden las peleas de Venus y la mujer lamenta los cabellos arrancados y las puertas destrozadas. Llora por ser golpeada en sus tiernas mejillas, pero también el vencedor llora por ver que sus manos furiosas hayan sido tan fuertes. En cambio, el travieso amor añade palabras hirientes a la riña y se sienta tranquilo él entre uno y otra llenos de ira. ¡Ay, de piedra y de hierro es quienquiera que haya golpeado a su amada! Del cielo expulsa él a los dioses. Sea bastante arrancar de su cuerpo el delgado vestido, sea bastante deshacer el peinado de su cabello, sea bastante haber provocado sus lágrimas. Cuatro veces feliz es aquel por quien, aunque esté enfurecido, puede llorar su tierna amada. Pero el que vaya a ser cruel con sus manos, que ese coja el escudo y la lanza y se quede lejos de la dulce Venus. En cambio, tú, paz nutricia, ven a nosotros portando una espiga y que tu blanco regazo rebose ante ti de frutos. albio tulio tibulo gracias por tú elegía a la paz gracias por este sueño bellísimo de la paz entre los hombres y del amor triunfando. un minuto de poesía nos pueden llevar a rincones lejanos en el tiempo y ver que el humano corazón siempre se debate. Para eso están los poetas, para aclarar y quitar las tinieblas, ¿verdad? Un minuto de poesía cada día puede alegrarnos el día. Difundid entre los amigos, gracias por ver este programa amigos, hasta la próxima.